¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jesslyn López ¿Cómo estás hoy? Wow, la verdad es que no entiendo nada Uy, esta está pero al borde del llanto ¿Qué es más difícil, entrar en este momento al set o terminarla a tu novio de 5 años? Esto es más difícil Ah, ¿a tu novio cómo le terminas? Ah, chao Ojalá que sea un novio imaginario porque si no, no te quieren nada hermano Este es igualito a Fonseca, qué abusivo Por físico, si no cantas igual haces con un playback, pero hermano eres igualito Puede ser ¿Te gustaste a Fonseca o te diste cuenta que era tan parecido que dijiste tengo que invitarle a este señor? Muy caribeño, muy tropical, sí claro que me gusta ¿Tropicalón también? Claro, me encanta cantar latín Este es de los más parecidos que he visto en la competencia Bye usted caballero Cuéntale a la gente qué es lo que están conversando ahí, los últimos detalles Uy, acomodándonos, la mejor manera posible para poder estar bien ¿Quiénes invitan? A Wisin y Yandel, el Duel de Historia A Wisin y Yandel Porque te canta, canta Grupo 5 No, 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 no escuche 3, 2, 1 Porque te canta, canta Grupo 5 Me encanta esa baila Ah, yo me acuerdo de ustedes, yo me acuerdo de que conversamos, claro De esa vez que hablamos allá abajo en el backstage, ahora ¿Qué siente que ha cambiado? Bastante, hemos mejorado, hemos tomado clases de canto Y hemos estado practicando las armonías A pesar de que solo los veo caracterizados y todavía no los he escuchado cantar Ya se siente que hay como, están más cuajados Ya tienen hasta unos colores un poco más definidos que la vez que llegaron al casting ¿Creen que están más cerca de conseguir su sueño? Sí, totalmente, estamos súper seguros de eso ¿En qué época serías tú? La actual ¿Qué edad tienes tú? 21 años Bueno, no voy a hablarle a Americano porque de ahí me cae... Vamos a dejarlo ahí nomás Bueno, hay nervios, hay felicidad, hay ansiedad, hay muchas emociones Pero sobre todo lo que hay es la sensación de que están aquí en el lugar correcto Y que a partir de ahora pueden cambiar su vida Si usted quiere ver quiénes son los 24 escogidos, no se pierda lo que viene a continuación La etapa de casting llegó a su fin Miles lo intentaron, pero solo 24 serán los elegidos Hoy el jurado tiene la titánica labor de seleccionar a quienes darán todo en el escenario Por ser la siguiente gran estrella del Perú Buenas noches a todos Empezó la depuración final de Yo Soy para escoger a los 24 finalistas que pasarán a las galas Señoras y señores, nuestro jurado está listo para escoger uno cada uno Es decir, un artista cada uno que pasarán a una siguiente etapa y luego escogerán a los 24 Ya estamos muy, pero muy cerca Bienvenidos a esta siguiente ronda del casting Si han llegado aquí es porque realmente están entre los mejores De los miles que han venido a lo largo de estos meses para esta temporada 2017 de Yo Soy, temporada 18 En este momento el jurado los escuchará brevemente a cada uno Y cada uno de nosotros escogerá a un participante para la siguiente ronda Mucha suerte a todos Adelante Todos los participantes que se presentan en este momento van a demostrar que son el artista Y pasarán a la siguiente fase Vamos a ver cómo les va Mucha suerte a todos ellos Yo soy Mariano Palacios, vocalista de Laguna Pai Yo no soy ningún campeón Tampoco soy magnate Pero te invito a caminar Vamos a fumar a un parque Como lo hacía Salomón Como lo hacía Marley Una simple conversación Sin intereses materiales No disimule mi amor Que tu deseo es evidente Tú quieres lo mismo que yo Pero hay mucha censura en tu mente No disimule mi amor Que tu deseo es evidente Que tu deseo es evidente Tú quieres lo mismo que yo Pero hay mucha censura en tu mente Yo soy Luis Miguel Al comienzo de una vida Una calle sin salida Y yo Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Yo soy la India! ¡Y de ser solo en tu vida la mitad! ¡Perdón! ¡Lo nuestro no va más! ¡Ave María! ¡Sabroso! ¡Yo soy el negrito claro Ozuna! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Corazón de seda! ¡Que no lo tiene cualquiera! ¡Yo te quiero aquí conmigo! ¡Espera me desespera! ¡Corazón de seda! ¡Que muchas cosas quiero hacerte! ¡Muchas gracias! ¡Te di, te di, te di la esencia! ¡Que alimentó tu alma! ¡Y hoy se marchitó! ¡Muchas gracias! Muy bien, el jurado ha escuchado a los seis. Ahora cada uno de nosotros tomará su decisión y dirá quiénes, si alguno, pasa a la siguiente ronda. Hemos escuchado seis participantes y ahora es turno de nuestros jueces de escoger cuál es su favorito de este grupo para pasar a la siguiente fase. Es el momento de escuchar a Ricardo. Ricardo, ¿cuál es el que pasa? Me quedo con la India. Muy bien, la India. Estoy contigo Ricardo, creo que el público también. Yo elijo A. ¿Le toca a Katia? Ok. No, me sorprendió, me sorprendió, pensé que era Mari Carmen. Yo elijo A. Laguna Pai. Yo me quedo con... Cuatro participantes. Mari Carmen, es momento de elegir con cuál de ellos te quedas. Los tres que no sean nombrados. Luis Miguel. A los demás, muchísimas gracias. Yo soy Amaya Montero. Yo soy Amaya Montero. Yo soy Amaya Montero. Yo soy Maluma. Iván Valtero. Y que no se acuerda de esa noche. Y que no se acuerda de esa noche. Y porque ella borró que se. Y dice que no me conoce. Quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron el trago en su cabeza. Y quiero que uno quiera no se besa. Y quiero que sepa que me interesan hoy un día. Yo soy Iván Cruz Me dices que te vas, yo digo que es mentira Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo le he dado motivo para esta despedida Me dices que te vas Yo soy G Draco Yo soy Raúl Romero Ya no recuerdas quién soy Yo te hice plan en la playa Tú te cerrabas al sol Y yo me acerqué por la espalda Pasado es sucio inicial Vencida tu desconfianza Buscamos de lo que hablar Y cruzamos las miradas Aquí entre nos sería genial De ver a un Raúl Romero en el programa Sería estupendo Nosotros somos Kudai Quiero escapar y despertar Sin saber del tiempo Que no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Un día de paz Un día de paz Yo solo quiero escapar Hemos escuchado este grupo de seis De los cuales tres deberían pasar a la siguiente fase Vamos a ver qué sucede Yo escojo Raúl Romero Creo que nuestros veces están en sintonía Felicidades amigo Buena elección Yo me quedo con Maluma Yo en esta oportunidad No salvo a ninguno Gracias Gracias Yo soy Carlos Soraluz De Armonía Diez Diez Y este es para ti, Piura Armonía Diez Herido corazón Herido corazón Herido corazón Ella se fue Para siempre Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloró mi mala suerte Nosotros somos ¡El Tri de México! Ella existió Ella existió Solo en un sueño Solo en un sueño Él es un poema Que el poeta Nunca escribió Y en la eternidad Y en la eternidad Los dos Unieron sus almas Para darle vida A esta triste Canción de amor Yo soy Yo soy Los tuyos Y yo sola aquí Nosotros somos We sing y I am We sing y I am there Oye Hoy me gritas y me selas A esa vaina No le tiro más canela Yo sigo en el party Gastando la suela Y porque la novela Esta es la parte En que tú vuelas Y yo controlo la manivela Yo soy Ramón Aguilés Llega las cosas Donde están Porque los dos Hemos perdido Tú por no Saberme amar Yo por haberte Querido ¿Para qué quieres Continuar? Si ya no Será lo mismo Se hizo añicos El cristal Se hizo añicos El cristal Y ya nada Podrá unirlo Dime en que Me equivoqué Yo tengo el nombre Del participante Que pasa a la siguiente etapa Y es Bienvenida Ángela Carrasco Yo soy Yo ya escogí Para la siguiente ronda A Wisni Yandel Yo soy No Muy bien Me he querido tomar mi tiempo Porque yo quiero A Carlos Soraluz Muchísimas gracias Muchísimas gracias A los demás Participantes Yo soy 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 Señores bienvenidos A esta etapa Casi final del casting Ustedes van a tener Un minuto Para demostrar Lo mejor del artista Y enamorar Al jurado Que tienen adelante Tal vez nosotros Escojamos A uno O tal vez A ninguno Para la siguiente ronda Suerte A todos Empezamos Con el primero Nosotros somos Los Panchos Me voy Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar Toda el alma mía Yo soy Bruce Dickinson Yo soy Héctor La Voz Vamos a bailar La murga La murga De Panamá Esto es una cosa fácil Y muy buena Pa' bailar Vamos a bailar La murga La murga De Panamá Bebe, bebe, bebe Vamos a hacer Salvolotas Cuando la ven caminar Katia Tú tienes un caminado Que me tiene trastornado Y cuando bailas la murga Óyeme Palma Qué buena está Yo soy Eso es Navarro de Rey Me duele amarte Sabiendo que yo te perdí Tan solo quedará la lluvia Mojando mi llanto Y me hablará de ti Me duele amarte Los sueños Los sueños que eran para ti Se pierden con cada palabra Con cada momento Que esperé vivir Nosotros somos Zion y Lennox Yo te bajo el universo Por un pedazo de tu boca Y cuando me tocas Me erizas la piel Me envuelves Tú haces que yo pierda la cabeza Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Te deseas Tú haces que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo Me deseas Tengo tu cuenta en mi teléfono Y la gana te vuelve Gracias Saben que tienen 40 segundos Tienen que preparar para 40 segundos Es responsabilidad de ustedes Seguían Y le dijeron Gracias Si no le alcanzó a cantar Pégale a su compañero Yo soy José Luis Rodríguez El Puma ¡Anda! No te engaño al pedirme perdón Por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Por haberte negado mi mano Por haberte negado mi mano Por haberte negado mi mano Culpable soy yo El jurado escogerá A quienes pasan a la siguiente ronda Eso es lo que quería decir El jurado ahora elegirá Quien pasa a la siguiente ronda Ha sido un grupo Muy difícil de elegir Es por eso Es por eso Que como soy jurado Y quiero Más de uno En mi equipo Me voy a Sobrepasar de las reglas Y voy a elegir a dos Lo he decidido así Yo los quiero a Puma y Rey Quiero a los mejores En mi equipo Katia Palma ¿Cómo has roto las reglas De esa manera? Porque me lo permite Me lo permite Mi estado de jurado Porque yo no los mejores En mi equipo Yo no puedo dejar Que Ricardo y Mari Carmen Sigan los mejores ¿Me entiendes? Sí, pero Katia No sé si Eso no es la voz Katia Tiene Bueno, así son reglas Ahora A partir de ahora Así son las reglas Ya tengo el participante Héctor Lavó Mary Carmen Como siempre Correctita Escoge a un participante Felicitaciones Yo elijo a Zion y Lennox A los demás A los demás Muchas gracias Muchas gracias Por participar Nosotros somos Papilón, papilón La del rico vacilón Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y yo de ti Solo recibí Un gran dolor Yo soy René Pérez Residente Mira los aburridos Con los pies deprimidos Mira cómo se levanta Con la piel La culemba Mira cómo aprieta La bimba Mira la gordita Metiendo la barriga Mira cómo se fatía Bajando hasta el fondo Profundo Bien hondo Con un movimiento redondo Un poquito de tequila Con sal Para estimular la espina dorsal Y despertar Todos los órganos De tu cuerpo Vamos a resolver Yo soy Faye El mundo se mueve Más rápido y mejor Es un colador Mi corazón De tanto agujero Que has logrado abrir Picando en mí Yo soy Rey Sepúlveda Salsabor Te quiero tanto Mi amor, amor Que no es posible Mi amor, amor Que ahora te vayas Mi amor, amor Y que me digas Que lo nuestro terminó Si tú quieras No pasan las horas Yo soy Vicente Fernández Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Si terminar conmigo ya Yo soy Dilio De Antología Cuando el amor se termina El corazón se marchita Uno no sabe si creer Tu dudas se hace en realidad Te encuentras solo al despertar Ay, mi amor Es momento de hacer la elección Vamos a escuchar ahora A Mari Carmen Marín Y pasa a la siguiente etapa Price Sepúlveda Yo soy Yo escojo para la siguiente ronda Ninguno Ninguno No entiendo eso ¿Por qué no escoge por lo menos a uno? Y pasan a la siguiente etapa Y lo escuchan de nuevo Por favor ¿Qué está pasando? Señores ¿Están de acuerdo ustedes con Ricardo? Bueno Yo elijo a Dilio De Antología Gracias Muchas gracias Rey Sepúlveda Y Dilio De Antología Son los elegidos De este grupo de seis Solo pasaron dos Buenas noches Yo soy Charliza No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustias Que se llena de angustias Mi corazón Yo soy Emanuel Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad En los labios No te olvides No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Yo soy Ken Cerbero Hey De Venezuela Oh Vivimos entrenando Para hacer dinero Estudiando cosas Que a veces ni siquiera queremos Esculpiendo nuestros cuerpos Para estar buenas y buenos Pues sabemos Que para ver corazones Todos son ciegos El orgullo y el ego Hablando de felicidad Y ni siquiera Saber que queremos Todos quieren la gema más buena Camioneta nueva Pero es la felicidad Que como dice el tema Admito que a veces me cansa luchar Y quisiera dormir Para jamás despertar Yo soy Rubén Blay Su clase de geografía La maestra habla de Turquía Mientras que la susodicha Solo piensa en su desdicha Y en su dilema Ay, qué problema En casa no vio En salla ¿Qué va a decir? Seguro que se va a morir Cuando los padres se enteren Y aunque él Otra solución prefiere Gracias Yo soy DJ Bobo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nosotras somos Son tentación ¡A fuego! ¡Suscríbete al canal! Que te busques otro amor Que te comprendas Muy bien, ustedes pueden elegir entre Charlie Sa, Emanuel, Cancerbero, Rubén Blades, DJ Bobo o Son Tentación Yo ya tengo mi favorito, ¿cuál es el tuyo? Cuéntame, arroba Adolfo Hilario Chica en el Instagram Escríbeme y dime cuál es su favorito Vamos a ver qué es lo que deciden nuestros jueces Comenzamos seguramente con Mari Carmen Marín Mari Bienvenido a Rubén Blades Yo soy Yo escojo A Tayron José González Orama, el Cancerbero Yo soy Ustedes que salgan a su casa, ¿a cuál escogen? ¿Son Tentación? ¿Emanuel? ¿DJ Bobo? O... Charlie Sa Yo elijo a... DJ Bobo Muchas gracias a los demás participantes Bienvenidos señores a esta nueva etapa del casting Como pueden ver están rodeados de grandes imitadores Por eso les pido que hagan lo mejor de la imitación del cantante De ustedes depende Mucha suerte Solamente tendrán un minuto 40 segundos Ah, ok Me dicen por interno que solamente 40 segundos Mucha suerte a todos Adelante Porque nosotros somos Zaperoco La resistencia salsera de Callao Ajá, bózalo Ajá, bózalo Llegó Mañana seguro ¿Y qué? Será mi revancha Sigue Pero que sigue, mamita Burlate de mí Burlate Mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir Yo soy AXEL ROBE ¡Suscríbete al canal! 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 Felicitaciones a todos, pero nos quedamos con los mejores No es fácil Yo me quedo con Roberto Carlos Yo en esta oportunidad voy a elegir Le voy a dar el pase a dos artistas Y me quedo con Leo Dan y Clavito Muchas gracias a los demás Yo soy Eduardo Franco Si lloras por mí Será porque me quieres Si sufres así Será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Que lejos ya están Que lejos han quedado Y hoy lloras por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Yo soy Miguel Bosé Y yo seré un hombre por ti Renunciaré a hacer lo que fui Y yo Y tú Y tú Y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Yo soy el lobo Y la sociedad Privada Más 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 Vis다고 ¡Gracias! Gracias, gracias Paremos, 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 gracias Son 40 segundos No puede empezar con una introducción de 40 segundos Y no lo vamos a poder escuchar cantar, señor A todo el mundo se le ha dicho que son 40 segundos Ya se acabó el tiempo La pista es así, señor Ricardo Pero tenían que prepararla Todo el mundo ha preparado sus pistas Para mostrar lo mejor El coro, la parte más bacana, la que se parece más Este programa se ha hecho 18 temporadas Y la gente ha venido con sus pistas cortadas Para mostrarnos el momento en el que se parecen No toda la canción ¿Qué nos interesa a nosotros escuchar una introducción? Mil disculpas, la verdad, no Jamás lo disculparemos Se lo recordaremos siempre Yo soy el Lobo y la sociedad privada Necesito un amor Que me dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Porque yo ya sufrí Que me haga olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Gracias Muchas gracias Siguiente participante, por favor Yo soy Bad Bunny Prenda otro Philly, baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Esto es una saga Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué vale eso Yo soy tus fab Diles Que yo me sé tus poses favoritas Que te hago malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesita Pa' hacerte venir Y diles Que yo me sé tus poses favoritas Gracias Siguiente participante, por favor Yo soy Daniela Rom Casi las ocho Salto a la ducha No me puedo retrasar Medias de seda Manda apretada ¿Qué maquillaje habré de usar? Siete perfumes Uñas pintadas Algo que pueda conquistar Algo de escote Algo que note Que no le deje trabajar Más atrevida Menos princesa Siendo elegante Gustaré Más decidida Menos discreta Irresistible Más que ayer Tiro la casa Por la ventana O elixir He de encontrar Jefe querido Lo has conseguido No sé si puedo aguantar más Fíjate Fíjate En tu secretaria Ay, señor Qué dolor Gracias Siguiente, por favor Yo soy Víctor Muñoz Ven y baila conmigo Con Víctor Muñoz Oh, oh, oh Oh, oh Creo que encontré Todo lo que yo buscaba Fue en el momento perfecto Fue como un destello Como un ángel caído del cielo Me enamoré Y ni siquiera contaba Y ni siquiera contaba Las emociones que siento Gracias Muchas gracias El jurado tomará una decisión El jurado en este momento Debe decidir por un participante Cada uno No van a deliberar No conversan entre ellos Vamos a ver cómo les va Uno tal vez puede escoger El mismo que el otro Y luego tendrán que cambiar Su elegido Vamos a ver Ya tengo aquí En mi pizarra El primer elegido Es Eduardo Franco Yo soy Yo escojo a Daniela Romo Sí, me toca a mí Todavía no he elegido a nadie Deme un segundo Porque como verán Mi pizarra está vacía En realidad Dibujé una vaca Con un pasto La vaca vino Se comió el pasto Y se fue la vaca Acá está mi dibujo La vaca vino Muy bien Me voy a tomar el tiempo Para escribir Muy difícil la elección Me quedo con Miguel Bosé Yo soy Yo soy Segundo Rosero ¿Cómo voy a olvidarte Si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo Si te llevo En mi sed? Nosotros somos Tío, Poli, Rondi Ay Tu sola va a caer Rondi, rompe Cuando siente el boom De este perrego intenso Túmbame el guía en calma Que estás en falda Y se te ve todo Flackeaste Mi comporte El hijo Yo soy Rayleigh Barba Es una descarada Por ser la más hermosa No tiene casi nada Pero le gusta La vida cara Yo soy Camilo Sesto Eres fuego de amor Luz del sol Volcán y tierra Por donde pasas Dejas huella Yo soy Silvana Di Lorenzo ¿Por qué no quieres creer Que te amo? En mi vida No hay otro amor Yo soy Marco Antonio Guerrero Solo palabras Me sueles decir Y tan solo palabras Solo palabras Que dicen tus labios Y no el corazón Muchas gracias El jurado tomará una decisión La palabra amor Dejar Debí Dejar 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 D acknowled Yo soy la primera en elegir y ya tengo aquí el nombre del participante que pasa a la siguiente etapa y es Camilo Sesto. Yo escojo para la siguiente ronda a Silvana Di Lorenzo. Yo me quedo con... Con todas esas cosas... Yo me quedo con... Me quedo con... Marco Antonio Guerrero. Gracias a los demás participantes. Nos vemos en la próxima. Yo soy David Summers. Oye pequeña, junto a mí, conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo, ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes... Gracias. Siguiente, por favor. Yo soy Manolo Galván. Dame el pan que sobra en tu mesa, dame el vino que sobra en tu jarra, que si viene de tus manos tan blancas, no me parecen migajas. Si un día cansada de besos tus pasos te traen a mi casa, yo sabré comprender tu silencio y esperar tus migajas mañana. Y es que el mundo no entiende de amores. Muchas gracias. Siguiente. Yo soy Juanes. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Tal parejo seco y solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Málevo de tu amor. Gracias. Yo soy Nicky Jen, yo. Solo una cosa te preguntaré. Si tiene frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita no te dice na. Y a mí tú me gusta estar sin vaquillar. Tú siempre a mí me dices que te tratas mal. Y eso lo tiene que acabar. Dime qué tú vas a hacer. Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él. Y eso lo decides tú. Que seas feliz con él. Ya no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Gracias. Siguiente por favor. Yo soy Yosimar y su yambú. Salsa perucha para ti. Y te lo dice Yosimar. Una tramposa como tú. Que por día miente tanto. Y que prometí hacerme fiel. Mientras me estaba engañando. Una tramposa como tú. Que aguanté por muchos años. Pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Yo soy Romeo Santos. Ya hable ahora. O un año para siempre. Yo me opongo. ¿Quién te ama como yo? Cosita linda. Ay Dios, si te casas. Te llevarás mi vida. Es como un fin de una novela. Nuestra historia la más bebé. Dime que esta ceremonia es una pesadilla. Un momento padre. No permita esto. Es absurdo. Es un error. Pongan posa esta boda. Ya le explico mi motivo. Y quién es allá. Y que me escuche ese estúpido. En el altar. Y el público. Voy a contar la historia de un gran amor. Manolo Galván. Romeo Santos. Yosimar. Yo soy Don Omar, ¡el rey! Y dale, dale, don, dale, pa' que se mueva la yale Y pa' activar lo anormale y el que se rebale bote el dale Y dale, dale, don, dale, pa' que se mueva la yale Y pa' activar lo anormale y el que se rebale bote el dale Y dale, dale, don, dale, pa' que se mueva la yale Y pa' activar lo anormale y el que se rebale bote el dale Gracias Soy Maritza Rodríguez Ya ves cariño, así te quiero Ya ves, no niego que por ti muero Amor bendito, fiel y constante Seré tu amigo, tu amor, tu amante Nunca me olvides, prenda querida Mi dulce vida, mi adoración Ay, dulce amorcito, tierno y bonito No me abandones para otro amor Gracias Yo soy el príncipe Coscullola, ya tú sabes Baby, esta noche es tuya Creo que yo soy el príncipe Comence, comence, comence Ya estoy alto de mentir y decir las cosas como no son De nuestra relación, solamente saben una versión Me pintan un nombre sin corazón Pero tú me conoces, sabes que camino en dirección Solo pa' arriba Iniciativa Y nada va a pasarte a ti mientras yo viva Dile a viejo que tú estás con el que nadie derriba Que ni se preocupe mientras yo escribo Yo soy la cancia Una murra ya me levanta Yo por ti meto la mano al horno sin guante Gracias Siguiente Yo soy Ada Chura ¿Y cómo es, eh? ¿Y cómo estás ahora que estás solito? Es un amor, eso es lo que tú esperabas ¿Y cómo estás ahora que estás solito? Es un amor, eso es lo que tú esperabas Arrepentí, no volverás a mis brazos Como yo, nadie te amará Arrepentí, no volverás a mis brazos Gracias Siguiente Yo soy Kurt Cobain Arrepentí, no volverás a mis brazos Arrepentí, no volverás a mis brazos Te arrepentí, no volverás a mis brazos Gracias. Yo soy Juan Gabriel. Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Y que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Muchas gracias. Muy bien señores. Los hemos escuchado a todos. Ahora está en nuestras manos Elegir con quién nos quedamos. Felicidades a todos. Muy bien señores. Una vez más Voy a ir sobre las leyes Del programa. Tendría que elegir Lo siento. Lo siento. Yo soy objetiva. Esta vez no voy a elegir a uno. Voy a elegir a dos. Don Omar y Ada Chura. Yo soy. Aquí está el nombre Del participante Que pasa a la siguiente etapa Del concurso. Yo escojo a Juan Gabriel. Yo soy. Me toca a mí escoger Y yo escojo a Kurt Cobain. Yo soy. Gracias a los demás. Bienvenidos a esta siguiente ronda Del concurso En la cual el jurado Decidirá quiénes Pasan La siguiente y penúltima etapa Solo tienen 40 segundos Para demostrar lo mejor De su repertorio Aprovechenlos Bien Mucha suerte. Adelante Yo soy Enrique Iglesias Un poco de ti Un par sobrevivir Y esta noche que viene Fría y solar Y esta noche que viene Fría y solar Y nadie de éxtasis De la ventana Para vestirme de fiesta Yo soy Billy Joe Armstrong De Green Day ¡Gracias! 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 Jesús Adrián Romero Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama Y que conmigo Muchas gracias Siguiente por favor Yo soy Fonseca Amaneció Y me encontré Con quien aprendiste Un largo viaje Mi corazón Se te escapó Del equipar Y se quedó Fue pa llenarme De recuerdos Amaneció Y el gallo viejo Que cantaba En la ventana Hoy no cantó Pues tú no abriste En la mañana Y hasta el viento Se devolvió Porque no estabas Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grupo 5! Solo importa Que tú me quieras Solo basta Que yo te ame Ven a amarnos Como dos locos Eso a nadie Debe importar Nadie sabe Que eres mi gran Y único amor Aunque te diga El amante Nada, nada Quiero de ti Nada, nada Vítete aquí No quiero verte Nunca más Sale de mi vida Tu falso amor Tu hipocresía Ahora sí Para todo el Perú Dice A la Valentina A la Valentina Le coge el día A la Valentina A la Valentina Le coge el día Por enamorada A la Valentina Le coge el día Por enamorada A la Valentina Le coge el día Muchas gracias Ahora el jurado Tomará una decisión Tomará una decisión Y yo escojo Billy Joe Armstrong Yo soy Muy bien Y yo voy a elegir a Fonseca Yo soy Yo elijo A Grupo 5 A los demás Muchas gracias Nosotros somos Silencio Porque tú me miras Y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Será tus ojos Será tu cuerpo Será tu cuerpo Que está en tu cuerpo Es como un sueño Es que no es cierto No te acercas Te quiero besar Es que no puedo aguantar Estas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió Desde que te vi Y junto a ti Es que quiero besar Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras Yo te miro Porque tú me miras Gracias Gracias muchachos Siguiente por favor Soy Verde Maná Rallando el sol Desesperación Es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto Estar así ¡Échale! La conarmónica Gracias Yo soy Mari Carmen Marín ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña Tus ojos tienen Cuando miro tu foto Una rara obsesión Me detiene Dios mío Tú querés ser Creador de todas Las cosas bellas Que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas Mis peticiones? Yo conozco esa canción Es Miguel Mateos ¿No? Acá te ha igualito ¿No? La tierra Girará al revés Para hacerme pequeña Y volver a nacer ¡Que siga! Y no tener Gracias Gracias ¿Qué pasó? Aquí no tenemos Son 40 segundos Por participante Basta No tenemos preferencia Todos por igual Qué linda esta canción Voy a entrar a YouTube Yo soy Javier Solís Porque tu amor es mi esquina Por las cuatro esquinas Hablan de los dos Es un escándalo Dicen Que hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente Y quíreme más Con esto tengo bastante Vamos adelante Sin ver qué tirar Gracias Yo soy David Bisbal Lloraré Ay lloraré 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 las penas Lloraré Ay lloraré 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 las penas Hold on Mi corazón está en tus manos Porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento Creo que se me ha maltratado Yo estoy muriéndome Por tus caricias Y tus besos Desnudándome la piel ¡Olé! La noche sin mi grunda soledad Lloraré las penas Lloraré las penas Sé que tú me extrañarás ¡Como! Lloraré las penas Gracias Gracias Siguiente por favor Yo soy Frankie Ruiz Así, así Pero lo dudo Anda y ve Te estoy esperando Anda y ve No lo hagas por mí Si al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te vio nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Sí El jurado va a decidir Cuáles de ellos Pasan a la siguiente fase Es uno por cada jurado Es decir, deberían pasar Tres participantes Sin embargo Podrían no escoger a ninguno O en el caso de Katia Palma Escoger a más de uno Veamos qué sucede Katia Palma La escuchamos Muy bien Ha sido un grupo muy difícil Porque hay muchísimos buenos Pero yo me quiero quedar Con lo mejor Yo me quedo con No con uno Sino con Dos Frankie Ruiz y Maricarmen Marín Yo me negro más Que la Maricarmen Yo soy Yo le doy el pase A la siguiente etapa Del concurso A A David Bisbal Yo soy Yo llevo a la siguiente etapa A Ciencio Gracias a Fer y a Javier Solís Bienvenidos señores A esta etapa Casi casi final Del casting Como verán Están Alrededor de buenos imitadores Esta es su oportunidad No canten Victoria Canten su canción Suerte Adelante Yo soy Pascaleo Coronado Y estoy azul Un día yo oí decir Los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces sin llorar Nosotros somos Ice and Sea Yo soy Cristina Aguilera Nosotros somos El encanto De corazón Un día tú me dijiste Que me casara contigo Un día tú me dijiste Que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice Porque estuviera perdido Yo soy Inobrado Hace tiempo Que sueño Con ella Y solo sé Que se ama Noelia Yo soy Marciano Cantero Nos conocimos Sin saber Que un cigarrillo Y un café Serían excusas Para el tiempo De los dos Ese es el momento En que Katia Decide Cual es su favorito Es mi turno Yo me quedo con Katia Palma La escuchamos Con ninguno Yo le doy el pase a Ninguno Ninguno Katia no ha escogido A ninguno Mari Carmen Marín Tampoco Ha escogido A ninguno Ricardo Morán Es su turno Le doy el pase A Ice MC A los demás Muchas gracias Por participar Señoras y señores Ha llegado el momento De conocer A los 24 finalistas Que pasan a las galas En vivo De Yo Soy 2017 Uno de estos 24 Será el ganador De los 25 mil dólares Y se coronará Como el mejor Imitador De esta temporada Nuestro jurado Está decidiendo En este momento Entre más de 40 participantes Veamos Bienvenidos Al momento Final De La parte de casting De esta temporada Número 18 De Yo Soy Durante 5 años Hemos venido Realizando El concurso De talentos Y año Tras año Y temporada Tras temporada Nos volvemos A convencer De que el talento En el Perú Nunca se acaba Siguen apareciendo Artistas talentosos Siguen apareciendo Imitadores talentosos Y todos ustedes Son un gran ejemplo De eso Hay 45 Imitadores Delante del jurado En este momento Todos ellos Son sumamente talentosos Y antes De empezar a seleccionar A quienes formarán Parte de la temporada Queremos felicitarlos A todos Son extraordinarios Han vencido Han vencido A miles De participantes A lo largo De un proceso De casting Que el público Ha visto En tan solo Unas semanas Pero sabemos Que para ustedes Ha durado Más de 3 meses Gracias por ese esfuerzo Gracias por las largas Horas de espera Gracias por las colas Por esperar Por prepararse Por caracterizarse Todo eso Ha valido la pena Aquí están Y con eso Han ganado Muchísimo Si en caso No se encuentran Entre los seleccionados El jurado les pide Que no se desanimen Y que vuelvan Probablemente No era su temporada Por razones Que no tienen que ver Con su esfuerzo A veces son razones Externas a ustedes Sepan que las puertas De ellos hoy Siempre van a estar abiertas Para aquellos Que el día de hoy No pasen a formar Parte de la temporada No se desanimen Y vuelvan De verdad Se los decimos Son muy talentosos A partir del día de hoy Los 24 escogidos Empezarán a ser llamados Por el nombre del artista Al que han decidido imitar Esperemos Que estén a la altura De ese artista Que dediquen las horas Que ese artista Dedicó A practicar A entrenar Que lleguen a la hora Que tomen sus clases Y que no Desilusionen al público Que a partir del día de hoy Va a poner sus esperanzas En ustedes Voy a mencionar A algunos artistas Y les voy a pedir Que den un paso al frente Un paso al frente Por favor Silvana Di Lorenzo El dúo Ice MC También voy a llamar Adelante A Alexander Pires Pido que se acerquen Wisin y Yandel Adelante por favor CNCO Un paso al frente Manolo Galván Pido que se adelante Axel Rose Un paso al frente También Billy Joe Armstrong De Green Day Can Cerbero Kurt Cobain Al frente por favor Raúl Romero Un paso al frente Por favor Daniela Romo Pido que se acerquen Zion y Lennox Pido que se acerque La India Ha llamado Un grupo de personas Un grupo de participantes Adelante del escenario Y va a llamar Probablemente Algunos Para que se retiren De él Y no participarán En las galas En vivo Los que continúen Ya serán finalistas Pido que de un paso al frente Por favor Can Cerbero Muchas gracias Pero el jurado No lo invita A formar parte De la temporada Un paso al frente Por favor Alexander Pires Bienvenido Usted forma parte De los 24 Los que continúen Ya serán parte De Yo Soy 2017 Un paso al frente Axel Rose Muchas gracias Pero el jurado No lo invita A formar parte De los 24 Un paso al frente Por favor Kurt Cobain Muchas gracias Pero el jurado No lo invita A formar parte De los 24 Un paso al frente Por favor Billy Joe Armstrong Bienvenido Usted forma parte De los 24 Billy Joe Armstrong Ya es parte De los que pertenecen A las galas En vivo De Yo Soy Y van a poder cambiar Su vida Si hacen las cosas bien Correcto Me parece muy bien Gracias por la acotación ¿Algo más que quieras Que acote? O tú puedes solo Porque te veo como solo Entonces este señor Necesita que lo apuntan Apaga la cámara Para poderme conversar Gracias Pido que dé un paso al frente Por favor Wisin y Yandel También pido que dé un paso al frente El dúo conformado Por Zion y Lennox De estos dos dúos De buenos imitadores Solo uno va a formar parte De la temporada Bienvenidos Zion y Lennox Wisin y Yandel Muchas gracias Pero no son invitados Zion y Lennox Entonces continúa En competencia Felicidades a ellos Un paso adelante Por favor Silvana Di Lorenzo Muchas gracias Pero el jurado No le invita a formar Parte de la temporada Un paso al frente Por favor Raúl Romero Bienvenido Forma parte de los 24 Pido que den un paso al frente Por favor Manolo Galván Y Ice MC Muchas gracias Pero el jurado No invita a ninguno De los dos participantes A la temporada Gracias Veo sobre el escenario A una CNCO Daniela Romo Y la India Bienvenidos a la temporada La cara de Mi luz Por favor Señor Mi luz Ahí está Ahora sí estoy bien iluminado Gracias La cara de Ricardo Moral De tensión Lo disfruta ¿No? No solamente lo disfruta Sino que además Tú ponte a pensar Todo lo que tienen Estas personas En la cabeza En este momento El nivel de preocupación Y de estrés Mi luz ¿Por qué me sacan la luz? Ah Busca Busca tu luz Anda Anda A la luz Anda Pido que den un paso al frente Los siguientes imitadores Juan Gabriel Camilo Sesto Paso al frente por favor Clavito Leo Dan Ángela Carrasco David Bisbal Josimar Rey Sepúlveda Alejandro Fernández Grupo 5 Eduardo Franco Luis Miguel Héctor Lavó Voy a pedir que den un paso al frente Héctor Lavó Y Rubén Blas Dos salseros Se viene una temporada salsera Bienvenidos los dos A los 24 Muy bien Que viva la salsa Un paso adelante por favor El grupo 5 El jurado no los invita a continuar a los 24 Muchas gracias Un paso adelante por favor David Bisbal Si bien yo soy vocero del jurado Tengo que decir que esta decisión no ha sido unánime Ha sido largamente discutida Casi por el grueso del tiempo de discusión Fue su caso el más discutido El jurado finalmente no lo invita a formar parte de la temporada Pero Pero Le pedimos que vuelva en una siguiente temporada Porque Ha sido uno de los pocos casos que ha sido discutido Tan largamente por el jurado La decisión no es unánime Gracias Josimar Y un paso adelante por favor Rey Sepúlveda El jurado no los invita a continuar Muchas gracias Un paso adelante por favor Juan Gabriel Muchas gracias Pero el jurado no los invita a continuar en la competencia Quedan en el escenario Luis Miguel Queda Eduardo Franco Queda Alejandro Fernández Clavito Camilo Sesto Leo Dan Y Ángela Carrasco Bienvenidos a los 24 ¡Bienvenidos a los 24!